Por una fabulosa campaña en todo el mundo, que se llamó Ice Mountain Challenge, donde la gente se tiraba partes de agua. ¿La recuerdan? ¿Sí lo recuerdan? Esa campaña fue por la hebra, esclerosis lateral amiotrófica. La hebra es una enfermedad que padecen 4.000 personas en el futuro. Se trata de la muerte de las signas motoneuroides, que son aquellas encargadas de mover los múltiples voluntarios del cuerpo y provocan que las personas no puedan caminar, no puedan mover los brazos, no puedan comer, no puedan tragar y no puedan respirar. Esa es una enfermedad que tiene la pila, que no diga y que no tiene cura. Brutal, porque las personas que la padecen están plenamente conscientes de manera cognitiva de lo que les sede y les puede mostrar precio de tu propio cuerpo. La persona más reconocida en Argentina que tuvo ella fue el negro Fontana Rosa. ¿Se acuerdan del negro Fontana Rosa? El tibetano. Hace dos años, tres años, le detectaron ella a mi papá, que hoy no está. Y a partir de ahí juntos decidimos formar una asociación civil sin bien de lucro para informar, concientizar, asesorar, proteger, impulsar la investigación a lo largo y ancho de todo el país, a los niños afectados.